Como lo dijimos en principio, vamos a recibir a un candidato presidencial que ha generado controversia en el país. Muchos entienden que él puede, otros entienden que no, que tiene impedimentos. Sin embargo, el hombre se mantiene activo con su candidatura y según algunos a pasos muy firmes. Como el show sale para todos y la democracia se impone, recibimos a Rampis Domínguez Trujillo. Bienvenido, honorable y distinguido caballero, a este show del mediodía. Vamos a hablar con usted. Rampis, de entrada, bienvenido al show del mediodía. Gracias, gracias una vez por la invitación y aquí presto, como siempre, a recibir los disparos, ¿verdad? No, no, más que disparos, nosotros vamos a hacer preguntas dentro de lo que la democracia permite. Así es. De entrada le digo, primero, dos preguntas en una. ¿Por qué una comitiva tan amplia? Para una entrevista tan simple como esta, como la que usted anda siempre rodeado de mucha gente. Mira cuánta gente tiene este estudio aquí. ¿Por qué esa comitiva tan amplia? Y segundo, ¿tiene o no impedimento constitucional Rampis Trujillo, Rampis Domínguez Trujillo, para una candidatura presidencial? Mira, lo primero en cuanto a la comitiva que nos acompaña hoy, acabamos de celebrar una rueda de prensa y entonces, imagínense, ¿quién no quiere venir al show del mediodía y dijeron, vamos para allá? Y aquí están acompañándome, pero nosotros siempre hemos sido claro y contundente que nosotros tenemos que cambiar la política y para hacerlo tenemos que cambiar la forma de hacer política y siempre andamos con un grupo muy reducido de gente en el equipo de nosotros, más allá del equipo de comunicación y gente que realmente están apoyando este proyecto de nación. En cuanto a lo que se ha dicho y se viene hablando de la objeción constitucional, no existe ninguna objeción constitucional. El único candidato aquí en la República Dominicana al cual no le pueden aplicar el artículo 20, para que estemos claros, es Rampis Domínguez Trujillo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en los Estados Unidos, no porque yo quise ni porque quiso mi madre, sino simple y sencillamente porque estaba en un exilio impuesto, por lo que significa que mi nacimiento en Estados Unidos obedece una condición de refugiado que es igual a un diplomático, que donde quiera que nace un hijo de un diplomático, nace siendo del país de origen. Es decir, que yo nací en la República, perdón, en los Estados Unidos, siendo dominicano de pura cepa al momento de salir del vientre de mi madre y por eso es que tengo yo pasaporte desde los 5 años de edad aquí en la República Dominicana. ¿Tiene Rampis Trujillo una estructura que garantice que puede sacar un buen caudal de votos? Sin lugar a dudas, nosotros ya venimos trabajando arduamente, tenemos una buena estructura en las 32 provincias, en una gran parte, casi la totalidad de los 158 municipios, en una buena cantidad de los 134 distritos municipales y estamos consolidando cada vez el padrón electoral y estamos muy fuertes, gracias a Dios. Oye, Adil, ¿es cierto que acabas de romper la relación con el PDI y que vas a transformar una nueva estructura política? Nosotros realmente lo que acabamos de hacer es renunciar de las filas del Partido Demócrata Institucional y hemos decidido lanzar la candidatura de manera independiente conforme a lo que establece la Ley Reglamentaria Electoral, que es la 1519 que fue promulgada en febrero de este año, lo cual permite las candidaturas independientes. Y quiero dejar claro que desde ya nosotros calificamos con los requisitos de esa ley porque nosotros venimos hace un tiempo manejando nuestro propio padrón electoral y nuestras propias estructuras que se han manejado directamente desde la campaña. Siempre he dicho que nosotros tenemos que mantener la coherencia en este proyecto. Si pretendemos ser la nueva generación política, tenemos que demostrarlo en el accionar político. Y por eso hoy nosotros tenemos que tomar pasos determinantes para salvaguardar la integridad de este proyecto que es del pueblo dominicano. Y la integridad del país, ¿cómo la preservaría desde la presidencia Ramfis con relación a Haití? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que hacer y he sido coherente con ese tema. Nosotros el 16 de agosto del 2020 vamos a empezar un proceso de repatriación masiva para sacar a todos los nacionales asentados aquí de manera irregular. Los vamos a sacar como de lugar humanamente, respetando los derechos universales de cada cual, pero nosotros tenemos derecho a salvaguardar nuestras delimitaciones fronterizas. ¿Cuál sería la distancia entonces entre lo hecho por el ex dictador Trujillo respecto a Haití cuando hizo no solo una repatriación masiva, sino... Perdón, Ivón. ¿Cuál sería entonces la distancia que habría entre eso... Total y absoluta. Con respecto de lo que hizo el dictador Trujillo aquí en el país con relación al tema Haitiano. Totalmente diferente. Esto es dentro de un marco enteramente democrático. Es respetando las leyes migratorias que ya existen, que simplemente no se cumplen. Y los que quieran venir a trabajar lo podrán hacer dentro de un marco de una visa de trabajo. Porque los que vienen aquí a trabajar no aportan, pero se benefician del Estado Dominicano. Esos tienen que aportar pagando impuestos y haciendo lo que hace todo ciudadano común dominicano. Y para finalizar, nosotros vamos a construir un muro de norte a sur para proteger a presentes y futuras generaciones de esa invasión que está acabando hoy con el país. Y luego Mariano y Ruskin. Sí. Bienvenido, Ramfi. Tú sabes que entrevistarte genera controversia siempre. Bienvenido, ante todo al Chido del Mediodía. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible que una persona, un dominicano, con conciencia, con criterio, se atreva a entrevistarte? Y yo le he dicho a alguna gente del medio que la democracia se ejerce siendo demócrata. Es así. Y negarte a ti la entrevista o el espacio en los medios de comunicación sería reivindicar lo que aborrecíamos de las cosas que hizo tu abuelo como presidente dictador de este país. Es así. Por lo tanto, si queremos combatir el trujillismo, tenemos que hacer lo que no hacía Trujillo. En este caso, conculcar el derecho, que era lo que él hacía. Y por lo tanto, tú tienes el derecho de estar en los medios y nosotros de entrevistarte. En el marco del respeto y de la democracia. Mira, el artículo 20 de la Constitución establece que las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario, por lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidenta de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación. Tú tienes la nacionalidad norteamericana. Por nacimiento. Por nacimiento, la tiene. Es así. Y tiene la nacionalidad dominicana por ser hijo de padres dominicanos. Por origen. Es lo que le establece la ley, ¿verdad? No has renunciado a la nacionalidad norteamericana. Por lo tanto, la Constitución, dicho esto, te prohíbe. ¿Qué piensas hacer? ¿Renunciar? ¿Por qué te cuesta tanto renunciar a la nacionalidad norteamericana? Si quieres ser presidente. Y no lo ha hecho. Pero, óigame, es que, señores, ese es un tema que se ha propuesto desde el año pasado para cuestionar mi ciudadanía y mi condición de aspirar a la presidencia. Tú eres dominicano, eso no está en discusión, Ramfi. No, 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 pero es que lo que le quiero decir es lo siguiente. Es que los medios de comunicación tienen un afán por saber qué hizo Ramfi, qué hizo Ramfi. ¿Por qué el único candidato que le hacen esa pregunta es a Ramfi Domínguez? Esa pregunta no debería ni hacerte la Ramfi. ¿Sabes por qué? Perdón, pero permíteme terminar, Ruskin, porque... Graimer. Perdón, ay, perdón, excúsame, excúsame. Me preocupes, toma hermano. Nosotros somos el único candidato al que han sometido ese tipo de escrutinio. ¿Por qué será? Aquí hay candidatos que se han postulado y que han sido incluso presidentes con el pasaporte norteamericano. ¿Ah, pero dilo? No, pero es que eso no me corresponde a mí. Ah, tú veas, yo no lo sé. Porque eso le corresponde a la Junta Central Electoral tomar ese tipo de determinación y el plazo de la Junta se va a abrir en agosto y para las candidaturas presidenciales se puede... Ahora, ahora, si tú estás convencido, Ramfi, de que tú quieres... Es que no estoy. No, óyeme, la pregunta completa. Si tú estás convencido de que quieres ser presidente de la República, ¿qué te cuesta renunciar a la ciudadanía norteamericana? Pero es que yo no he dicho si he renunciado o no he renunciado. Atención, banda. Atención, la banda va a decir si renunció o no con 10 años de antelación se lo hizo. ¿Renunció Ramfi Trujillo o no a la ciudadanía norteamericana? Bueno, yo le digo, eso no le corresponde más que a la Junta Central Electoral. La Junta se va a expresar de acuerdo a la ley, la Constitución. Ramfi, Domínguez Trujillo, ha dicho y mantiene que yo califico que no tengo impedimento constitucional. Le hace entre líneas, señores. Yo no tengo impedimento constitucional, ni voy a venir aquí a jugar con lo que conlleva este proceso electoral. ¿Y por qué cuesta entonces? ¿Por qué te da tanta... ¿No cuesta tanto decir lo que es? No, no es que me cuesta. Lo que pasa, señores, es que al único candidato que quieren juzgarlo desde el principio... Bien, vamos a darle ya a Mariano. ...de señalamiento. Mariano, algo suave, Mariano, algo suave. Ese estuvo muy duro, no me gustó para él esa. Ramfi y Domínguez Trujillo, su partido es el PET, ¿correcto? Correcto. Partido Esperanza... Correcto, ese fue el partido original. Que nunca ha sido presentado a la Junta de Entra Electoral para validarlo. Es así, correcto. Que en Estados Unidos, lo que es una corporación, ¿es correcto? Es correcto. O sea, lo que usted tiene hoy no es un partido político, sino una corporación que le permite recaudar fondos para su campaña. ¿Es correcto? Bueno, realmente no es la realidad. ¿Pero es así? No, no, Mariano, porque no queremos confundir a la población con una pregunta capciosa. La realidad es que nosotros lo que tenemos es un partido que ha tomado la decisión de adecentar la política dominicana. ¿Cómo? Creando en los Estados Unidos una cuenta porque este proyecto nace en la diáspora dominicana. Pero usted no tiene un partido porque no ha sido presentado a la Junta que es la que aprueba los partidos. Perdón, pero ahí es que vamos. Por eso es que nosotros, acogiendo lo que establece la ley 1519, porque quiero que la leas bien, Mariano, porque hay que estar bien informado. Estamos bien informados, Ram. Eso establece que la candidatura independiente no necesita un partido, sino una agrupación. Y tiene que tener el 2% que lo tenemos del electorado, estructura por todo el país que lo tenemos. Entonces, no hay ninguna objeción con una candidatura independiente. Bien, Rukin, ya casi finalmente. Rukin. Yo quiero reconocer en nuestra transmisión de YouTube, en nuestro canal manejado por Cachicha, la transmisión del show del mediodía en vivo. Siempre veo muchos participantes que son afines a su candidatura. Queremos aprovechar que usted está aquí para que le llegue el saludo también a ellos, que los veo siempre muy activos. Y agradecemos esa participación en el programa. Rapidito, Ramfis, yo buscando en internet, vi este titular y quiero hacerle la pregunta directa. Dice el titular, no Rukin Pimentel, Nieto de Rafael Trujillo, quiero que reconozcan que mi abuelo fue un gran ser humano. ¿Quiere usted que la... Primero, este titular es cierto, usted dijo esto, aparece alguien de Univision aquí. Y segundo, ¿fue Trujillo un gran ser humano? Lo que yo dije en esa entrevista, y quiero volver a decir, porque señores, tenemos un año en campaña y seguimos con el tema de Trujillo. Cuando yo he logrado demostrarle al pueblo, y el pueblo por eso es que ha acogido este proyecto, que yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo, nacido nueve años después de la caída del régimen, en que nunca, nunca he apoyado los vicios de esa dictadura, ni de ninguna dictadura, y que los he censurado con la misma demencia. Y lo que yo dije en esa entrevista, para dejarlo claro, no es que fue un gran ser humano, sino que fue un ser humano que cometió errores como tal, como todos los seres humanos. Y eso es simplemente. Entonces, pero vuelvo y le digo, yo no puedo seguir. Ahora estamos en un proyecto político, la historia es historia, es un proyecto de historia. Ramfi, ¿y usted cree que con ese proyecto político lo podrías impulsar y echar a un lado ese lastre que tiene tanto peso para la vida de este país? Y es parte de la historia reciente. ¿Podrás lidiar con ese lastre que pesa mucho y pesa sobre ti, culpable o no, responsable o no? No, yo agradezco, Ivonne, y la pregunta. Yo creo que la mejor respuesta es ver cómo estamos marcando en las encuestas y ver cómo en todos los sitios la convocatoria, el pueblo nos ha respondido y nos ha realmente ofrecido sus corazones abiertos y nos han visto a nosotros como una luz. Y siguen apoyando este esfuerzo y siguen apoyando este proyecto y con cada día que pasa sigue creciendo ese proyecto, gracias a Dios. Mira, Ramfi, tú estás estableciendo aquí que la gente te está apoyando y que el pueblo te está apoyando, pero hay muchas preguntas que quizás se queden en el tintero. Y yo voy a hacer dos finalmente y luego Abigail va a preguntar algo más. Primero, Ramfis, tú tienes la capacidad de ir, por ejemplo, a Ojo de Agua, de donde son las hermanas Mirabal, a hacer política, a Moca, de donde es la familia de la masa, a hacer política. ¿Tú estás seguro de que tienes la capacidad de ir a San Francisco de Macorís, a hacer política? A buscar esos votos. ¿Quién es tu nieto de Rafael Leónidas? No solo que lo hemos hecho, sino que estamos recibiendo una gran cantidad de apoyo de los mocanos, de la gente de Ojo de Agua, de Tenares, de Salcedo, de todas partes allá de la provincia de la hermana Mirabal y de San Francisco, porque la gente sabe, señores, yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo, modelo 2019. Yo veo mucha popularidad alrededor de tu candidatura, ahora te atacan por lo de tu abuelo y los genes están ahí, es la realidad. Llegada la presidencia, cuatro, tres años y medio gobernando, ¿Pensarías tú en 30 años, en 4, en 8 o permitirías una persona diferente en la presidencia de la república? Yo soy una persona que cree plenamente en la democracia y el legado principal que tiene que dejar este joven, este servidor que está aquí en la democracia. Yo creo en el sistema norteamericano, que es de dos periodos y nunca más. Y eso sí, que si después de un periodo no cumple con el pueblo y no es digno de ser reelegido, que se desaparezca del mapa. Aquí hay corrupción en el empresariado y en la política, a todos los niveles. Francis Trujillo, presidente, ¿qué haría con esa gente? Bueno, lo primero es que yo dije que el 16 de agosto del 2020 vamos a poner un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno por un periodo de 30, 60, 90 días. Lo vamos a ver. ¿Para qué? Para investigar la declaración jurada de bienes de todos y cada uno de ellos. Para luego crear una comisión independiente compuesto de ciudadanos comunes y corrientes, abogados que no estén ligados al poder ejecutivo ni a ningún estamento de poder, para que ellos determinen cuáles son los funcionarios que han incurrido en la malversación de fondos. Para luego ser sometidos a la justicia, condenados, se les va a caer atrás a todo lo que se han robado y como en la reforma penitenciaria nuestra nosotros entendemos que los reos tienen que trabajar en obras públicas, vamos a ver a los funcionarios corruptos asfaltando las calles y embelleciendo. Todos. Todos los que hayan sido cómplices del sistema y hayan incurrido en una contravención a las leyes de aquí, van presos. La justicia se va a arrepentir. Gracias, Ramfi, por estar con nosotros. El show es pura democracia. Sale para todos también. Gracias. Gracias, Ramfi y Trujillo por participar de esta interesante entrevista. Preguntas varias fueron formuladas. Un poquito difícil la de Grae, un poquito menos difícil la de Mariano. Las demás, todas cómodas. Para mi amigo Ramfi y Trujillo, gracias por visitar el show del mediodía.